Konnichiwa, espero que estén bien. Hoy está reaccionando al capítulo 7 de Ata con Titan. Y en el capítulo anterior nos quedamos con que fucking Levi, fucking Levi llega a salvar a fucking Eren, claramente. Llega en el momento justo cuando Galeardo, Galeardo, le iba a quitar el cristal, o sea, el titán martillo básicamente, la chica esta. Y Galeardo, pues Galeardo se jodió porque él al mirar hacia atrás vio a todos los demonios que se dirigían a él. Y no sé si es que Galeardo va a morir aquí, pero algo me dice que está jodido, está bien jodido. Y nos quedamos, creo, creo, nos quedamos, ¿no? En el preview de este capítulo, Levi le toca contra el titán bestia, la revancha. So, vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste. ¿Qué pasa en este capítulo? ¡No, hola! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Eh! 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 ¡Eh hey wey wey no te asomes carajo no se transformó de nuevo no joda esta titán está loquita está poderosa y que miedo carajo pero mira quien tenemos aquí prepárate que levy viene ready levy está jaja se que san deja que se que vea levy ay gaby 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 sí 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 no muera aquí empieza lo penipo que son cabrones lo sabía es que lo sabía asalto no 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 ponme ponme donde estaba levy con el bestia ya hacemos aquí nani desca oh ok ok rana 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 y falco rana y falco rana y falco uy dios mío ay santo que carajo está pasando aquí corewa 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 bb mi casa está mamiso yo le daría los ojos de eren por favor porque están muy blancos yes irin yega are you okay bro rana ok ok está traumado bro no 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 ¿Y si te lo comes Falco? Ay ya no, ay ya no. Oye, aprende un ataque nuevo, deja de tirar piedritas, coño. Ya. Ay, 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 uuuuuh. No hables, por favor. Uuuuh, voleibol. Ay ya. A ver... ¡Cariado! ¡Lejos de tu trabajo! ¡Gracias, bordo! ¡Estoy desvanejado! ¡Eso te lo digo! ¡Le ropa! ¡No tengo algo sobre tu pido! ¡Y lo tengo que medirlo?! ¿Por qué? ¡Vorgo! ¡SFC que...! ¡Estamos muy duro! Piñón, está tu lugar a ver... No, 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 creé. El gufiado se acaba de clonar. Ah, eso te crees tú. Ah, mira, pendeja. Mira, pendeja. Ajá, vamos a ver. La verdad es que sigo confuso. No sé de qué lado estar. Claramente estoy del lado de Eren, pero a lo mejor Eren es el malo. Es que Eren es el protagonista, puñeta. No puede ser. Yo estoy del lado de Eren. ¡Son otorida, yo! ¡Y el diablo! Ah, baila y se ha dicho. ¿Qué tú estás diciendo, papi? ¿Qué tú estás diciendo, papi? Que tú quieras, Levi, bebé. Ay, pendejito el nene. ¡Sí! ¿Qué tú estás diciendo, papi? ¿Qué tú estás diciendo, abuelo? Sí, papi? ¡Ey! ¡Habuelo! ¡F IKUjest! ¡Ya pero lo que tengo! ¡Ay, papi! ¡Vacato, asustó! ¡Vacato, asustó! ¡Vacato, asustó! ¡Fusó! ¡Sustó! ¡Sustó! ¡ 다음에, asustó! ¡Eren Giega! Hola Gaby, ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Me calmo, me calmo, espérate! ¡Lemicida Colosal! ¡Holy shit! ¡Hoy! ¡Ahora puedo ver esto! ¿Qué? ¡Para! 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 ¡Mamá! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nene! ¡Nene! Ay, carajo, espérate No, papi ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te olvidaste de mí, eh? ¿Cómo que te olvidaste de mí, eh? Sé que está bien Esto fue muy rápido Esto fue muy rápido Esto fue muy rápido Definitivamente esto fue muy rápido Él está bien Ay, me siento mal Por esta gente ¡Sasha! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A través? Ay, 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 ay ¡Sasha! Hola Ay, bye ¡Oh! 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 No, 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 no Están matando muy rápido Están matando muy rápido Choto, mate, curé Pixar no puede morir Pixar no puede morir Güey Güey Güey, ya me siento mal Ya me siento mal Eh, eh Me siento mal En serio Me siento mal Eh, Pigsan Eh Sé que No, yo espero que no lo hayan matado Así de rápido, eh O sea, tampoco quiero que los maten Pero Sé que hay Que pelear, eh ¡Oh! 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 ¡Das es de nuevo! ¡Sexy! ¡Qué es eso! ¡IaSTE suyo de nuevo! ¡Qué sexy! ¡Pero tolto! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se te ocurre, bro? ¡Ay, santo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mi gente, ya no sé de qué grado estar, de verdad. No quiero que los maten, no quiero que los maten. Ya sé que, sé que, pues sí sé que sí matenlo. Este pendejo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, li... Espérate, espérate. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! O sea, las garras de él son capaces de... O sea, ¿verdad? ¡Narruhodo! No le digas Ay, santo No le digas yo que Gaby se va a encoboner contigo ¿Quién es el tito de este que está ahí? ¿Qué es esto? ¿Quién es el tito de este 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 tito? ¡Hanji! ¿Por qué? Armin se tirará y hará una explosión, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, wey! ¡Gracias! 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 ay santo eres mastica mastica ay se jodió ok, aquí Eren es el malo Eren es el malo y no estoy de acuerdo con esto Eren no estoy de acuerdo con esto oh wow ahora salve el don de verdad ya que se acabé ya que se acabé aquí vamos vamos ya no quiero que pase más nada ay ay Reiner oi Gabi chai ay wey ay wey ay wey ay 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 que bueno eh que bueno wow ese titán se ve cabrón ese titán se ve cabrón ese titán se ve cabrón wow wow en serio wow 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 coño derrotaron a fucking se que tan rápido yo quería ver una pelea bien chingona ahí de 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 chingándoselo bien cabrón como en la anterior season pero no esto fue like de la nada chulco picado ya no pude ver nada chiglin y esa fue la reacción del capítulo 7 de attack on titan final season espero que les haya gustado dale a like y compartan y si es que lo hacen para más sayonara y y y y y y y Gracias por ver el video.